Como un nieve que no se puede dejar Derretir Así entre las sombras me escondí Me pesas descendir dentro de mí Dime, ¿con qué palabras digo yo? ¿Cuánto me importó este amor? Pero eso ya terminó No estás aquí, dejé de sentir Todo de ti dejó de existir Más tu promesas de cumplir Y estarás siempre junto a mí Te vi partir y no lo creí Tengo que despedirme de ti Te debo dejar ir Como un hechizo inquebrantable me selló O tal vez fue como una maldición Este dolor que me sigue hasta hoy Dime, si en la ciudad me perderé Porque vivo en el ayer Al mañana Gritaré Como la lluvia al caer Muy suavemente por doquier Mis lágrimas Siento correr Mientras me congela la piel Pues hubo alguien que perdí Que siempre estuvo para mí Esta es la historia Esta es la historia de mi amor Por ti No estás aquí, dejé de sentir Todo de ti dejó de existir Más tu promesas de cumplir Y estarás siempre junto a mí Y aunque un adiós no pude decir Ya tengo fuerzas para seguir Pues siempre estás aquí Más tu promesas de cumplir 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 Gracias por ver el video